Dice así la palabra de Dios, y ahora hijitos permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. ¿Por qué estoy leyendo este versículo? Porque habla de la venida de Cristo, que hay gente que no podrá mantenerse de pie. ¿Por qué? Porque tal vez no puso responsabilidad en su vida para llegar a este momento. El hermano Paulo había preguntado si ustedes tienen alguna definición de la palabra responsabilidad. Y busqué muchos significados, y hay uno, hay varios de ellos, significa, por ejemplo, es un valor, un valor que tenemos que tener en nuestra vida, y es un valor muy grande, porque ella, de ella depende la estabilidad entre las personas. A ver, el hermano Jorge había dicho que tiene que ver con la confianza, ¿no es cierto? Y cuando una persona no es responsable con los demás, se le pierde la confianza a esa persona. Si se le pide que traiga algo, por ejemplo, y no tuvo la responsabilidad de traer eso que se le pidió, ya no le vamos a tener confianza, para la próxima vez vamos a dudar de que si le pedimos algo a él o no. No, es un dolor de cabeza, leí en otro lugar, que te ayuda para toda la vida. Tener responsabilidad es algo que implica que debemos esforzarnos para cumplir con los demás, y es un dolor de cabeza, entonces, que nos va a ayudar para la vida, para ir creciendo. Dice así, entrando más a la palabra de Dios, es la capacidad de suplir necesidades propias, haciendo de tal manera que no se prive a los demás de la capacidad de suplir las suyas. Si nosotros queremos suplir nuestras necesidades con responsabilidad, no podemos ocupar cosas que a otro le afecten, ¿no es cierto?, sino que tenemos que ir juntos, sin que le dañe al que está al lado mío, suplir mis necesidades. Un caso, por ejemplo, una responsabilidad sobre el medio ambiente, sobre el bosque, por ejemplo, me voy a hacer un fuego en el medio del monte, ¿no es cierto?, y prendo fuego, ¿no es cierto?, y no miro por los demás, que se va a prender fuego todo el monte. Estoy siendo irresponsable hacia los demás, pero yo no, yo prendo fuego y me caliento, pero hay que pensar en los demás. Entonces, este sería un ejemplo, más o menos, de lo que significa suplir mis necesidades sin dañar a otras personas. Es solo mediante el comportamiento responsable que podemos suplir nuestras necesidades. Estas necesidades son dos, amar y ser amados y sentirnos útiles con los demás y hacia los demás. La ley sería de que Jesús nos enseñó el gran mandamiento, por ejemplo, es amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Se entiende? De ahí empieza todo, sería, el comportamiento correcto consiste en hacer por los demás lo que se haría por uno mismo. Tenemos, y ahí la pregunta es, ¿somos responsables con nosotros mismos? Una pregunta. ¿En qué responsabilidad tenemos sobre nuestro cuerpo? Alimentarlo, bañarlo, peinarnos, arreglarnos, comer, ir al baño, si no vamos al baño, nos enfermamos. Somos irresponsables de nuestros propios cuerpos, nos enfermamos. Es responsabilidad nuestra cuidar ese templo espiritual que Dios nos dejó, Dios nos dejó este cuerpo. Ahí comienza la responsabilidad por cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros podemos cuidar nuestro cuerpo, podemos alimentarnos, entonces podemos cuidar también a los demás. No vamos a poner en la mesa, por ejemplo, alimentos, que haya pocos alimentos. Y si comemos todos nosotros, estamos siendo irresponsables para los demás. Tenemos que pensar en el que está al frente nuestro. Tenemos que cuidar, tenemos que compartir. A eso va la ley de Dios, el amor al prójimo. ¿No es cierto? Dice así, el comportamiento que nos ayuda a suplir sus necesidades, a medida que suplimos las nuestras, se deduce en común, irresponsabilidad. ¿Cuántas veces escuchamos esta palabra? Sos un irresponsable, no te haces cargo de tus cosas. Entonces, queridos hermanos, en la etapa de la adolescencia y de la juventud, tenemos que ir dejando las irresponsabilidades. Tenemos que volvernos responsables para nosotros y para la sociedad y para todo el que nos rodea. ¿Quién es una persona irresponsable? ¿Quieren dar un ejemplo? A ver. El que no va a hacer la evaluación al final. Ese es irresponsable. Así que vayan pensando. ¿Dana? El que no cumple con lo que promete. ¿Sería algo así? Bueno, sí. Prometí traer esto, traer un tema y no traje. Si yo no lo traería, sería un irresponsable. Un drogadicto es un irresponsable. Porque se está poniendo sería su droga en sí y no piensa en los demás, en los accidentes que puede causar, en el malestar a su familia. Es un irresponsable. Un borracho también. Es un irresponsable. Porque ya cuando el alcohol llegó a su cabeza, ya no da cuenta de sus acciones. Es un irresponsable. Tomó de más. No tomó la medida que tenía que tomar, ¿no es cierto? En el caso de ustedes chicos y chicas, me acuerdo unos amigos, tenían que tomar para encarar a una chica. Eso es irresponsabilidad. Porque si quieres a una persona, vas a tomar la responsabilidad de enfrentar las circunstancias y le vas a ir a hablar. Pero si la quieres, de veras. Bien, esos son casos de irresponsabilidad. Tomar y manejar. ¿No es cierto Juan? Es otra. Esa es una de las mayores irresponsabilidades que tienen los jóvenes o adolescentes. Manejar alcoholizados es lo más terrible que pueden hacer. Un esposo que maltrata a una esposa es un irresponsable. Porque prometió a Dios lealtad, le prometió a ella que le cuidaría, que le daría todo el amor. Pero le maltrata. Ya cumplió, es un irresponsable. ¿Por? Porque no cumple su palabra, porque falló, porque... También, pero tan solo a irresponsable, yo sé que vas a entrar en el tema de la palabra de Dios con respecto al matrimonio. Chicos, ustedes, yo sé que todos queríamos casarnos, yo me casé, ¿sí? Y vieron cuando le dicen la palabra de Dios, tenés que ir hasta la que la muerte los separe. Y ustedes, sí, sí. Ahí tomaron una gran responsabilidad. ¿Por qué hay tantas separaciones, inclusive en la iglesia? Es por ser irresponsable ante la palabra de Dios. Más adelante vamos a ir tomando cuenta que de pequeñas cosas que vamos a ir tomando como responsabilidad, por ejemplo, de niños, podemos ir enseñando a nuestros hijos a que sean, empiecen a ser responsables. A darles el peso de la responsabilidad. Siempre tenemos, los chicos piden por ahí un animalito, ¿no es cierto? Un gatito, quieren un perrito. Y bueno, ahí le preguntamos, ¿y vos le vas a dar de comer? ¿No es cierto? Y por ahí compramos, ¿no es cierto? Un perrito. Y somos como padres irresponsables porque no probamos si nuestros hijos iban a cumplir con eso porque son pequeños. Entonces, también a veces los padres se vuelven irresponsables a sus hijos en las cosas que le compran porque ven, los hijos no van a cumplir esas cosas. Entonces, un adolescente que no respeta a sus padres es un irresponsable porque la palabra de Dios es un mandamiento, ¿no es cierto? Con promesa que debemos honrar a nuestros padres. Y si se vuelve desobediente, es un irresponsable porque no aceptó una orden, ¿no es cierto? Hijo, esto no. Hoy escuchamos que Eliezer dijo que hay voces que te dicen, sí, vamos, podemos. Pero creo que ahí comenzaría nuestra responsabilidad como jóvenes, como adolescentes. Voy a hacer caso a papá y me voy a volver en una persona responsable. Hacia mis padres, hacia Dios, hacia la iglesia y voy a comenzar a caminar bien, ¿no es cierto? ¿Qué más podemos decir? En unos ejemplos, una persona que incumple su trabajo es un irresponsable. Porque cuando fue a pedir trabajo dijo que trabajaría, ¿no es cierto? Haría todas las actividades, pero siempre la irresponsabilidad va ligada a otro pecado que es la mentira. Empieza a mentir que le dolió la cabeza, que me siento mal. Llegué tarde por ciertas excusas. Y uno de los valores fundamentales de la responsabilidad es la puntualidad. Ser puntuales le hace ser personas responsables. Prometer que voy a llegar a tal hora, a tal hora voy a estar ahí. Y en el trabajo lo mismo. Y a veces sabemos que el mandamiento es no hurtarás. Y en el trabajo a veces fallamos. Vamos, usamos el celular. Hablamos con el amigo. Nos escondemos detrás que no ve el patrón. Somos irresponsables ahí en ese aspecto. Tenemos que ser gente responsable. Y mi tema quería ponerle un título, ¿no es cierto? Agregarle a la responsabilidad a lo que hace el gobierno. Por ejemplo, tiene un eslogan. Y yo quisiera que el eslogan nuestro sea Iglesia de Dios, una iglesia con buena gente. ¿Cierto? Una gente trabajadora. Una gente que no le importan las cosas. Y vamos a ir a la palabra de Dios que nos testifica que tenemos que ser así. Gente buena. Gente trabajadora. Hoy hemos escuchado que Eliezer dijo que en las relaciones de noviazgo vamos saltando, saltando. No nos establecemos, no nos fortalecemos. Entonces, queridos hermanos, queridos jóvenes, tenemos que ser responsables en nuestros trabajos y en nuestras tareas. Proverbios dice que la persona que hace bien sus trabajos no quedaría entre los demás, sino sería llevado ante reyes para que allí muestres los trabajos que hacen, ¿no es cierto? ¿Qué más podemos leer? Decir, el que roba y hace trampa es un irresponsable. Y esto, queridos hermanos, la palabra de Dios así nos dice, está prohibido hacer trampa, robar en todo sentido a nuestros padres en las tareas que hacemos. Cada vez que nos pongan un trabajo en nuestras manos, no tratemos de hacerlo lo más rápido posible, tratemos de hacerlo lo mejor posible. Que lleve su tiempo, pero que sea un buen trabajo, no tapar por arriba, así lo que doy porque tengo que salir. Si me lleva más tiempo me voy a quedar, pero voy a hacer el trabajo bien hecho. Eso nos vamos convirtiendo en personas responsables. Vamos a un pasaje de la Biblia que quiero que lean, hermanos, y que vamos a deducir esto, que de pequeñas responsabilidades nos vamos a ir convirtiendo de a poco, de a poco, convirtiendo en algo grande. Lucas, capítulo 16, vean lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en esta parábola, hablando acerca de un siervo infiel, pero que a la larga hizo todo lo posible para quedar bien con su patrón, ¿no es cierto? Lucas 16, verso 10 al 12, escuchen bien lo que dice. Lucas 16, verso 10 al 12, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto, ¿se entiende? Si ustedes son poco confiables en pequeñas cosas, en pequeños trabajitos, no crean que yo cuando voy a tener un trabajo grande yo voy a ser fiel. No, tenemos que demostrar de abajo, de abajo, ser fiel en pequeñas cosas, en lo que nuestra madre o nuestro padre nos manda que hagamos, hacerlo bien. Después, después, nos vendrán dando mejores trabajos, porque vendrá la palabra que dijo Jorge, tendrán confianza de nosotros y nos van a dar otro trabajo. Versículo 12, escuchen esto. A veces queremos convertirnos de golpe en grandes empresarios, tener un coche, tener lo que se nos pasa por la cabeza, los gustos, sin pasar por abajo, sin empezar por debajo. Empezar a trabajar, primero, yo creo que Dios va a mirar allá arriba a este jovencito, le voy a probar primero con una bicicleta, ¿no es cierto? Si cuida bien esa bicicleta, yo le voy a bendecir para que tenga una moto, y de esa moto va a pasar a un auto. De pequeñas cosas tenemos que empezar a demostrar nuestra responsabilidad, nuestras tareas. Una bicicleta, una bicicleta bien cuidada, es un buen vehículo, pero ¿qué hacen los jóvenes? La mayoría agarran y hacen los wheelies, le tumban, doblan todos los rayos, papá, esa bicicleta no me sirve más, yo quiero algo mejor ahora, ¿no? Entonces, no nos apuremos a querer tener todo de golpe, es un escalón, uno a uno tenemos que ir subiendo. La mayoría de los jóvenes se enloquecen por manejar, y no tienen autos, porque la etapa que están viviendo no les pertenece tener un auto, no tienen la suficiente responsabilidad de tomar un auto en sus manos, un volante, de a poco tienen que ir, ¿no es cierto? Entonces que agarran un auto y salen a toda velocidad, y no cuidan si no les costó nada tener a ellos, no les costó. Entonces, chocan, van llorando a los padres, pidiendo que les arreglen el vehículo que hicieron, varios casos aquí, dentro de los jóvenes, les pasó, ¿no es cierto? Y es la verdad, no nos apuremos. Cuando ustedes van a ganar su primer autito, ahí van a ver lo que cuesta, y van a cuidar, no van a correr ya, no van a salir escarbando a lo que dan, van a cuidar. ¿Por qué? Porque les costó. Y eso son, la responsabilidad se va llevando de a poquito, y eso es algo bueno que ustedes empiecen de abajo, empiecen bien, muéstrenle a ustedes mismos que ustedes pueden cuidar algo. Que pueden empezar con esa bicicleta, después una moto, andar con casco, como la ley manda, ¿no es cierto? Empiezan ahí las responsabilidades que tenemos hacia lo civil, hacia las leyes, hacia los demás, cuidar un peatón, cuidar al ciclista, a lo que va cuando vamos en un auto, ¿no es cierto? Son grandes responsabilidades que tenemos cuando tenemos un volante en nuestra mano. Y, ¿qué más diría de mostrar, no es cierto, los videos cuando vemos a personas amputadas que quedaron en la ruta para el resto de la vida, porque un irresponsable corrió a lo que daba, no frenó, yo le doy, yo soy irresponsable, ¿no es cierto? Yo sé manejarles, mentira. No estaba preparado para eso. Entonces, queridos jóvenes, prepárense, preparen la mente de ustedes. De a poquito, la palabra de Dios así lo dice, que tienen que empezar a ser fiel en lo poco, sobre mucho te pondré, dice la parábola de las minas. Vayamos en Lucas 6.38. Vamos a ver lo que dice nuestro Señor Jesús en Lucas 6.38. Vamos ya pasándonos unos versículos que tenía anotados, pero para no cansarles. Lucas, capítulo 6, versículo 38. Dice así, Jesucristo. Dad y se os dará medida buena, apretada, remesida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. En los pequeños trabajitos que ustedes puedan comenzar, si ustedes dieron lo mejor de ustedes, van a recibir también lo mejor. El mejor del patrón, del patrón, de la persona que esté viendo, el día de mañana le va a decir, aquel muchachito me trabajó honestamente, sudó, transpiró. Y tómale como empleado, te va a servir porque es una buena persona. Entonces, cada vez que ustedes dan lo mejor de ustedes, van a recibir mejores cosas. Van a recibir nuevas responsabilidades. Van a ir creciendo. Y la palabra de Dios así lo dice, cuando damos lo mejor para los demás, se nos volverá a dar a nosotros. Si somos irresponsables con los demás, no, no va a venir nada para nosotros. Ustedes tienen que pensar en el futuro, tienen que pensar en las cosas de ustedes, no, como dijo Elvio, ocupar las cosas de los demás. Entonces, así, de esta forma que vamos sembrando, vamos a recibir lo nuestro. Hemos cantado que hay que pedir las cosas a Dios y Dios nos va a dar. Ahora, vamos a seguir lo que habla la palabra de Dios, lo que se leyó el domingo pasado en la iglesia, ¿no es cierto? Mi padre había leído en el casamiento de Mario y Angélica. Se encuentra en Efesios capítulo 5. Vamos a leer estos pasajes que son muy importantes en la vida de todos ustedes. En la vida matrimonial, en la vida de padres e hijos, en la vida social, en la vida laboral, obedezcan la palabra de Dios, tómenla en cuenta. Dice así, ahí ya entra a hablar sobre el matrimonio, que es una gran responsabilidad, como había dicho el hermano Paulo. Y hemos hablado con él sobre este tema, que la mayoría de los chicos hoy se ponen de novio cada vez más jóvenes. Y el noviazgo es algo que debemos establecer en nuestras vidas como algo serio. Es el pre-casamiento, ¿no es cierto? Tenemos que ponernos responsables para tomar una relación. ¿Qué responsabilidad tenemos? Que vamos a tener una esposa. Que hay que tener un lugar donde vivir. Que hay que alimentarnos, hay que vestirnos. Son grandes responsabilidades que nos vienen. Y pregunto, queridos jóvenes, queridos adolescentes, con 12, 13, 14 años, ¿se sienten responsables ustedes de tener una esposa, de casarse? Creo que no. Entonces, como hemos escuchado hoy, nos estamos acelerando, apurando. Y la palabra de Dios habla, claro, que son compromisos grandes. Vamos a leer lo que dice. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Habla de la responsabilidad de la que tienen que ir adquiriendo una joven que tiene que estar sujeta. Ya no va a estar sujeta a sus padres o a sus amigos, sino a un esposo. Tiene que ir pensando en esa responsabilidad que va a tener en la vida. Continúa así, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es una gran responsabilidad el amor en la pareja. Ya una persona, un joven que se casa, ya no puede hacer las mismas cosas que hacía antes. Dejar a la esposa que se cuide sola. Yo me voy a jugar al fútbol, yo me voy a ir con mis amigos. No, ya es otra. Ya es otra responsabilidad grande que tiene que dejar eso y tiene que unirse a un matrimonio. Ya tiene que pensar mejor. Responsabilidades cada vez más grandes. Dice así. Continúa. Vamos a leer unos versículos más adelante. El versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Siempre escuchamos esto en la iglesia. Es un deber, una responsabilidad grande. Cuando se engaña, ¿no es cierto?, dentro del matrimonio ocurren estas cosas, ya hay irresponsabilidad. Entonces, la prueba está en el noviazgo de ustedes. Si les son fiel en el noviazgo, le van a ser fiel en el matrimonio. Viceversa, lo mismo. Entonces, se comienza por poca responsabilidad. Sé fiel, dice, en lo poco. Luego, será fiel en lo más grande. Así, entonces, tiene que comenzar ya esa responsabilidad en el noviazgo. Entonces, no es bueno, como ha dicho Eliezer, ir saltando de relación en relación. Tienen que afirmarse para establecerse. Para hacer algo grande, ¿no es cierto? Dice así, capítulo 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Vuelve a repetir la palabra de Dios. Tenemos que ser responsables con nuestros padres. Si nuestros padres nos dicen algo, es porque ellos saben. Ellos ya pasaron por estas cosas. Ya están establecidos, ya vivieron esto. Como siempre nos dicen, ellos vuelven ya. Entonces, ellos saben. Obedezcamos. La palabra de Dios así nos ordena. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es una gran promesa y que se tiene que cumplir. Yo también pasé por adolescente, como ha dicho Eliezer, ¿no es cierto? Todos vivimos eso. También era algo pesado ser responsable frente a lo que nos pedían nuestros padres. Una de las grandes responsabilidades que ustedes tienen que escuchar, queridos jóvenes, a sus padres es cuando le dicen, tenemos que ir a la iglesia. No, hoy estoy cansado. Una vez yo le dije a papá eso, nunca más lo volvería a repetir. Obedezcan. Ellos le hablan para su bien, ¿no es cierto? Vayan, obedezcan. Vayan a la iglesia, vayan al culto con ellos. Si no tienen ganas, es algo hormonal, ¿no es cierto? Me siento cansado. No importa, hay que ir. Estoy creciendo, por eso. Estoy creciendo. Tengo sueño. Quiero dormir. Dice así, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Tal vez va a decir que le está hablando a los padres nuestros, le está hablando a ustedes que el día de mañana van a tener hijos y es una gran responsabilidad criar y poner en disciplina a sus hijos. Dice así, hablando sobre los empleados. Ciervos, dice acá. Ciervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. ¿Se entiende? Con temor y temblor. No, él no sabe lo que yo hago. Con temor y temblor. ¿Como a quién? Como si están trabajando para nuestro Señor Jesucristo. Así tiene que ser nuestra responsabilidad de trabajar para alguien, para alguien ajeno, ¿no es cierto? Dios nos bendijo con ese trabajo. Quiero volver siempre a recalcarles sobre el trabajo porque es algo que ustedes van a comenzar y el día de mañana van a ser recién empresarios y van a tener algo a cargo. Si ustedes van a cumplir con sus empleadores, el día de mañana que ustedes sean empleadores van a tener buenos empleados. ¿Por qué? Porque con la misma vara que medís, os volverán a medir. Así es. No hay escapatoria. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice la palabra de Dios. Entonces, si ustedes son fieles aquí, como simples empleados, van a tener excelentes empleados el día de mañana. Suele pasar que a veces nosotros queremos, luego de ser patrones, queremos exigir a nuestro empleado si no fuimos ejemplos de ser empleados. Como decía Joel, yo siendo un buen empleado, ¿sí? Trabajo, voy a aprender la responsabilidad y luego no tengan miedos porque después pueden ser ustedes los que generen un trabajo y ser patrones. Por ello, todo aquel que aprende responsabilidad no tenga miedo de enfrentar el día de mañana sino de ser patrón o de ser jefe o de crear su propia empresa. Vean. Dice así, vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay excepción de personas. También creo que los empleadores cristianos, yo creo que tienen que ser los mejores, no tienen que mentirle a su empleado, hoy no tengo dinero para pagarte. La Biblia en varias ocasiones dice, si tenés para darle, tenés que darle, tenés que pagar. Y eso tiene que ir creciendo siempre. Nosotros tenemos que ser los mejores empleadores, dejar las amenazas, como aquí lo dice. Responsabilidades, he dicho que tenemos responsabilidades con nosotros mismos. Efesios 5.29, en la misma página dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. O sea, cuántos consejos hay que escuchamos de los doctores hoy, que tenemos que caminar, que tenemos que hacer ejercicio, que tenemos que dejar el sedentarismo, a veces estar frente a la computadora. Todos son responsabilidades que nadie va a salir a correr por mí, nadie va a hacer ejercicio por mí. Entonces, de chicos ya tenemos que ir poniendo en nuestra mente que tenemos que cuidar nuestro cuerpo. ¿Quién te va a pedir cuenta? A ver, le pregunto, a ver si ustedes saben. Yo le voy a preguntar a él, creo que más de uno me va a responder. ¿Quién te va a pedir cuenta de tu cuerpo después, cuando haya un juicio, cuando termine esto? Dios, Dios nos va a pedir cuenta, pero antes de todo, el mismo cuerpo nuestro nos va a pasar fácil. Sí. Esta es la pura verdad. Y queridos jóvenes, yo veo lastimosamente entre los que estudian, no miden el tiempo que quedan despiertos. El cuerpo a la larga te pasa la factura. Tenemos que medir las cosas, ser responsables en los tiempos que tenemos, tenemos que cuidarnos. Es algo que los jóvenes pasan, estudian noches enteras sin dormir. El cuerpo a la larga no va a pasar. Puede estar con éxito, sí. Pero la palabra de Dios dice que tenemos que sustentar a nuestro cuerpo. En el tema de las bebidas, el alcohol y todas las cosas, tarde o temprano, chicos, van a tener afecciones luego de estos momentos de alegría, de colgorio, como dicen ustedes, o de fiestas, tarde o temprano el cuerpo de ustedes le va a pedir factura, pero no hoy, sino en el presente, sino en el futuro. Luego después aparecen todos los resultados de aquello que en realidad no lo debíamos hacer. Por ahí escuchar esta responsabilidad, como decía Joel, de que el cuerpo nuestro, Dios, nos prestó y sepan que un día Dios nos va a pedir a cuenta de ese cuerpo. ¿Qué hiciste con tu cuerpo? No, yo quería disfrutar de la vida. Más de uno dice, ¿no? Y habla del tema de la sexualidad. No, yo quise disfrutar con mis amistades y bebimos en exceso. Y yo quise ser parte de ese grupo social, entonces me drogué. Y todas esas cosas que no son formas, actos conscientes, sepan, chicos, que ustedes son como el auto prestado, ¿no? ¿Sí? Y tienen que devolverlo ítero al auto. Si lo devuelven destruido es porque no lo cuidaron, falta responsabilidad. Entonces todas estas cosas que está diciendo Joel y que nos va a seguir hablando es responsabilidad. Tenemos, como he dicho, responsabilidades como hijos, como hermanos, como hermanos de la iglesia. Tenemos responsabilidades de alentarnos mutuamente, de cuidarnos, de orar unos por los otros. Son responsabilidades que tenemos dentro de la iglesia. Responsabilidad con los demás, como he dicho, responsabilidad con Dios, ¿no es cierto? De servirle a Dios, de pagarle los diezmos, de trabajar para Él, trabajar para Dios, de ser luz en el mundo. Es una responsabilidad que nos toca a nosotros. No hay otro. Responsabilidad en la salvación, por ejemplo. Tenemos que preocuparnos por nuestra salvación con temor y temblor. Es una responsabilidad que tenemos. Nadie va a salvarnos solo Cristo, ¿no es cierto? Va a ser un, hizo el sacrificio por nosotros, pero nadie más. Dice que dos estarán en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Dos estarán en la cama, uno será tomado, el otro será dejado. Pero hasta ese punto hay de preocupación que ni una pareja tiene garantizada la salvación, ¿no es cierto? Entonces tenemos que preocuparnos. Ojalá, ¿no es cierto?, que sean los dos, que sean salvos. Pero es una responsabilidad grande que tenemos que asumir, que asumimos frente a Dios y que tenemos que cumplir. Qué feo sería, ¿no? Qué feo sería si hoy de noche viniera Cristo, ¿no? Y te dice, no, vos tenés que apartarte a la izquierda. Pero, Señor Jesús, yo creí en Ti. No, lo que pasa es que, ¿qué pasó? Que no has sido responsable ante mi palabra, ante lo que se está diciendo. Qué feo sería ese día, ¿no? A más de uno que nos tocara decir el mismo Jesús diciendo, no. Váyanse, sí, serán quemados. Es algo muy complicado. Tiene todo, la responsabilidad tiene resultados, ¿sí? Uno más uno es dos, tiene resultado. En el tema de la responsabilidad y en todas las cosas, para que tengamos un resultado positivo, debemos cumplir, hacer un esfuerzo. Como decía, Javier, con más temas que estás agregando. Y todo lo que él nos dijo desde ya de la familia, ante Dios, ante el que está al lado, son muchas responsabilidades. ¿Vieron que es mucha responsabilidad? Y ante pocas irresponsabilidades podemos perder todo. Ejemplos, por ejemplo, en la Biblia, vean los grandes hombres, en la Biblia fueron responsables. David, por ejemplo, era responsable de un rebaño de ovejas. Él cuidaba bien, ¿cierto? Todos comenzaron con algo. Y fueron responsables, dice que David, cuando era empleado de Saúl, le dice que él salía y llevaba la trompa y volvía. Llevaba, cumplía al pie de la letra, ¿no es cierto? No era que se reveló enseguida, yo voy a tener mi ejército, Saúl, Bostán, no. Él dice que salía a las campañas y volvía. ¿Qué podemos hablar de Josué? No va a decir, Josué tiene que conquistar la tierra. No, este año yo me voy de vacaciones y voy a volver el otro año, ¿no? Tenía un trabajo, una responsabilidad grande de tomar la tierra, de tomar posesión. Moisés, José, ¿no es cierto? Responsables, vieron que él funcionaba, que era ordenado, que todos le apreciaban, cuidaba bien las cosas, iba creciendo. Les voy a dar unos ejemplos de quién es una persona responsable y cómo actúa una persona irresponsable. Y ahí ustedes saquen conclusiones a ver cómo andan. Dice así, uno de los casos, el responsable paga sus cuentas. ¿Cierto? Hay gente que pide algo, una mercadería, un objeto. Bueno, tiene la plata y espera y paga cuando llega. Y el irresponsable se enoja cuando le vienen a cobrar. ¿Por qué? Porque tomó algo que no cumplió ahí el pago, ¿no es cierto? Cuando era el trato ahí, ¿no es cierto? Yo pacto por esto y te voy a pagar. No, lleva, ¿no es cierto? Y después cuando viene a cobrar se enoja todavía. Eso es típico. El responsable mantiene sus cosas. Tienen un vehículo, llevan, hacen un service para que ande bien, le cambian las cubiertas, miran que esté alineado, balanceado, que no haya ni un defecto mecánico para salir a la ruta. Un buen mecánico, por ejemplo, ustedes llevan y le dice, mirá, este ruleman de masa te está haciendo ruido y no te va a dejar salir de ahí si es un buen mecánico responsable. Te va a cambiar la pieza. Otro te va a decir o te va a decir y vos como irresponsable vas a salir a la ruta también. Entonces, y el irresponsable, ¿qué hace? Ocupa las cosas hasta que se rompa. Eso, eso es un irresponsable. No mantiene, no, no. Hay autos, por ejemplo, que tienen años y años y siguen andando funcionando bien. Y ahí vemos que autos nuevos no sirven más para nada. Cayó en manos de un irresponsable. Dice así, el responsable es puntual, el irresponsable no es puntual. Es serio. Llega siempre tarde, siempre tiene excusas, le echa excusas. Queridos jóvenes, antes que me olvide, hay algo importante. Autoridad y responsabilidad. La autoridad se puede delegar, ¿cierto? Yo te delego a vos que vayas y le digas tal cosa y hagas y vuelvas. Pero la responsabilidad, queridos hermanos, no se delega. No se delega jamás. Yo le delegué autoridad a él, él fue e hizo una macana y volvió. Yo no puedo decir no, él hizo. Yo le mandé, yo tengo que ser responsable de lo que hice. ¿Eh? Indelegable. No se delega responsabilidad. La responsabilidad es propia. Eso escuché de la boca de Aldo Rico, hablando sobre los políticos, sobre los encargados de los jefes de la policía, cuando se mandan las grandes macanas. La responsabilidad es de la cabeza. No se delega. Dice así, el responsable dice siempre la verdad. El otro miente, por supuesto. El responsable cumple las leyes. El irresponsable no cumple las leyes. Trata de hacer trampa, trata de esquivar, trata de las leyes de tránsito, por ejemplo. Nadie me ve, cruzo lo que da, cruzo un semáforo. El responsable, una persona que es responsable, ni que no haya nadie y el semáforo se puso en rojo, él va a parar porque es una persona responsable. Dice así, el responsable realiza su trabajo y lo que había dicho hoy, el irresponsable la hace de la manera más fácil. Ese de, le pasa un trapito por arriba, así nomás, total de entregar el trabajo. Y por último, la persona responsable acepta compromisos. Yo voy a hacerlo. Tiene palabra, tiene sus valores ya en la cabeza, ¿no es cierto? Y el irresponsable elude, no, yo no quiero esto, yo no. Y así pasa, queridos jóvenes, en la iglesia. A veces se les pide algo. Qué bueno que hayas esas personas jóvenes. Sí, yo voy a hacer, yo voy a tratar de hacer lo mejor posible el trabajo que me encomendaron. Para cerrar, les quiero dejar otras definiciones de responsabilidad. Le voy a leer, dice, la responsabilidad se encuentra cuando un hombre necesita orden en su vida. ¿Quieres poder? Todos anhelamos mandar con el otro, ser cabeza del otro en un equipo de fútbol. Yo quiero ser el mejor, el que mande con los demás. Además, cuanto más poder se tiene, más responsabilidad se asume. ¿Quieren ser poderosos en la vida? Van a tener que asumir responsabilidad. Sé responsable de tus actos. La responsabilidad no es la principal manera de llegar al éxito, lo que decía Eliezer. La responsabilidad no es la principal manera de llegar al éxito. Es la única manera. ¿Quieren tener éxito en su vida, queridos jóvenes? Sean responsables. De cosas pequeñas, vayan escalando y el día de mañana Dios les va a confiar las cosas mucho más grandes. Que Dios los pueda bendecir ricamente y espero que este sermón les haya servido y deseo de todo corazón que les sirva, que les sirva para que el día de mañana ustedes sean personas responsables. Ahora nos queda a nosotros de utilizar esta palabra responsabilidad y ponerla en práctica en cada uno de nosotros. Desde el inicio del Congreso hasta el final del Congreso tenemos responsabilidades. Y las responsabilidades se notan en resultados. Por ello seamos responsables en todo nuestro andar y verán que el éxito de la vida de ustedes va a ser muy buena y van a ser bien vistos en la sociedad. Un hijo e hija de Dios, un amigo o vecino que es irresponsable daña a la familia, daña a la iglesia, daña al apellido que lleva la persona. Así que sepan que ustedes dan al ser responsables sus hijos y sus generaciones van a seguir responsables.